En el Estadio Caliente inició la semana 9 el equipo de los Galgos recibiendo a los fundidores de Monterrey partido clave para ambos equipos en la búsqueda de un boleto hacia la post temporada arrancaba el partido y la ofensiva iba a ser para el equipo Reggio Montano el actual campeón que busca meterse a playoff para defender su título justo iniciando el partido Epler iba al aire conectado a Contour Injustice que se iba a escapar hasta la zona de anotación y así arrancaba el partido para el equipo visitante con esta jugada meteórica y el golpe por parte del equipo de los fundidores para ponerse al frente Tor Injustice con la anotación fundidores se ponía al frente quería responder venía la ofensiva de Galgos Boykin lo tenían atrás así que también la defensa de Monterrey haciendo su trabajo Epler iba al aire el pase era interceptado Brandon Brooks se llevaba ese ovoide y ahora la defensa del equipo de Tijuana mataba esa buena ofensiva más por parte de fundidores otra vez al aire estaban tocando la puerta ya estaban en la yarda 4 de ahí venía el gol de campo de Aguilar y así el equipo de fundidores se ponía 10 por 0 en el segundo cuarto Epler más del circo aéreo el pase para mover las cadenas el equipo de Tijuana que quería responder Boykin iba al aire conectaba con Terence Williams y el equipo de los Galgos tenía que sacar puntos buscaban este gol de campo de 43 yardas con Ochoa lo iba a conectar así rompían el 0 y se ponían el 10 por 3 fundidores antes de concluir la primera mitad Epler el pase McAllister completo y que iba a hacer ahí con grandes movimientos también los defensivos se perdieron y Aaron McAllister conectaba para estar en las diagonales y ampliar la ventaja antes de irse al descanso gran esfuerzo personal de McAllister y así fundidores pegaba antes de irse al descanso esta conversión la iban a hacer buena así que la diferencia era de 15 puntos 18 por 3 para la segunda mitad tenía el equipo de los Galgos el pase con Williams a la zona de notación parecía bueno sin embargo el referee decía que no que había pie afuera iban a checar la jugada desde luego y bastante polémico también bastante difícil sobre todo pero parece que sí la punta del pie derecho estaba afuera así que iban a buscar los 3 puntos para tratar de acercarse y poner el 18 por 6 en esta ofensiva ahí le bateaba en el ovoide y otra vez era interceptado Epler la defensa de los Galgos quería meter a su equipo al juego con 3-0-9 en el tercer cuarto jugada de engaño venía el bombazo completo y Galgos se estaba tocando la puerta para estar ahí y ya en segunda y gol lo intentaban se cerraba la defensa tercera y gol misma historia no se abría el camino para el equipo de Tijuana cuarta y gol el pitch por donde Miranda anotación y ahora sí el equipo de Tijuana conseguía los 6 puntos con Kobe Miranda para ponerse muy cerca y peleando en el partido ahí como recortaba para poder llegar a las diagonales y conseguir los 6 puntos el extra que era bueno y era el 18 por 13 5 la diferencia con 14 segundos en el tercer cuarto en este pase Epler conectaba con Justice y Justice iba a dejar el balón en la yarda 1 últimos 15 minutos arrancando enía el equipo de fundidores aprovechando esa gran posición Batiste touchdown y se volvía a despegar la visita fundidores ahí van a ver si había cruzado el balón antes o la rodilla y si justo antes de poner la rodilla la punta del balón rebasaba el plano los fundidores conectaban para 6 puntos iban a buscar la conversión y la conseguían 26 por 13 más de la ofensiva Reggio Montana el pase cortito Calzoncet y Calzoncet se aventaba valiente para conseguir otra anotación y ya despegarse de manera importante con 9.43 por jugar en el partido ahí la caída y Calzoncet conseguía la anotación Epler buscando por donde tenía problemas él mismo le iba a hacer personal y se metía también a las diagonales y ahora el coreback del equipo de fundidores también sumaba 6.47 es lo que quedaba pero era un golpe ya letal para el equipo de los Galgos y una diferencia importante 40 por 13 Tijuana solamente queriendo poner el marcador más decoroso Ruiz buscando por donde no había se acababa el tiempo de la jugada y el tiempo del partido así que fundidores ganó 40 por 13 a Galgos